Un abrazo al hermano que está a su lado y dígale que la bendición del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión gloriosa del Espíritu Santo esté en su vida. Dicen amén. Gracias a Dios por todas sus bendiciones, gracias al Creador, porque Él nos permite poder estar aquí reunidos en la Casa de Oración. Gracias a Dios por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y he aquí estoy con vosotros todos los días, dice la Palabra de Dios, hasta el fin del mundo. Quiero saludar a nuestras autoridades eclesiásticas. Dios bendiga al rostro de nuestra misión, al doctor Emanuel Andrés, al ministro general de nuestra misión. Dios bendiga también la vida de los ministros de Dios, licenciados en Teología, principalmente la vida de Madre Reyes, representante de la Superintendencia, allá en Guatemala, con la Unión Americana. Dios bendiga también la vida del licenciado Cristian Reyes, presidente del Comité Ejecutivo de nuestra misión. Quiero saludar también al licenciado Emanuel como vicepresidente del Comité Ejecutivo. Y Dios bendiga también la vida del licenciado Pablo David Reyes como presidente del Comité Ejecutivo allá en Guatemala. A las familias de cada uno de ellos, a las ministras de Dios, como también bendiga la ministra local que les ha cantado los coros oficiales de la bienvenida. Dios bendiga mi familia también que estamos acá reunidos juntamente con ustedes en la casa de Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, a toda la iglesia de Bonito, Minnesota, a los hermanos que también vienen desde el estado de Ayuguayala, en lo que es Youth Center, donde estuvimos el día de ayer, en el año de oración también, y ahora a los hermanos que estuvieron pidiendo oración. Es una bendición poder estar aquí en Pueblo Unido, mis amados hermanos, y gracias a Dios por todas sus bendiciones. Entonces, recuerden que la Biblia dice, porque si amáis, guardad mis mandamientos. ¿Dicen amén? Sí, amén. Voy a llevarles los ojos rápidamente a lo que viene siendo la Palabra de Dios y vamos a ir al libro de Números, perdón, de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Sueldo un poquito, por favor, o mejor que de gracia. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Vamos a ir a Deuteronomio 29, 29, por favor, mis hermanos. Quiero hablar acerca de algo que es muy importante en que nosotros notemos. Este mensaje lo voy a dividir en dos partes, porque es un mensaje que habla acerca de lo que viene siendo la verdadera oración que nosotros le damos a Dios, postrados, arrodillados y orando. Recuerde usted que el diablo, les decía a los hermanos, el día jueves y el día de ayer también estaba dando una pequeña reseña, el día jueves sirvió una diseñanza con respecto a que el diaboló, el diabolón, que recuerde usted que es el acusador, el calumniador. Les enseñaba a los caballeros que la palabra diaballo quiere decir acusación o calumnia. Y sabe usted que el diablo como acusador, como mentiroso, le hace creer a Dios, le hace creer al hombre, perdón, que Dios es un mentiroso. Entonces viene y le hace creer al hombre, a la mujer, y de esto lo vamos desde el principio, porque lo primero que implementó Satanás fue la mentira. Y Satanás, mis amados hermanos, la utilizó como el arma para poder destruir la vida de los seres humanos. Hasta el día de hoy, la mentira sigue siendo el arma letal de Satanás para seguir destruyendo vidas, porque hoy en día las personas que son manipuladas, influenciadas, atacadas por el mundo, por el pecado, por Satanás y por los demonios, siguen creyendo que la palabra de Dios es una mentira. Y por eso si nos damos cuenta, muchas de las personas creen y piensan que la Biblia es falsa o es una mentira. Unos la toman como un libro común y corriente, como lo venía enseñando, pero déjenme decirle a mi amado hermano que el grave problema no está únicamente en los ateos, el grave problema no está en los impíos, el grave problema está en aquellos que van a la iglesia y que muchas veces son influenciados por Satanás, que creen que la palabra de Dios es una mentira. Escuché por ahí alguien que dijo en una ocasión, eso de las postraciones dijo es una mentira. y por eso yo quiero hablar acerca de la oración como una verdadera oración que nosotros hacemos postrados. Y sabe usted que usted como creyente tiene la obligación, el deber de realizar sus postraciones las veces que sean necesarias para que la misericordia de Dios lo alcance y para que su oración se vuelva una oración con poder. Hemos descubierto a la luz de la palabra que las oraciones se vuelven más poderosas cuando se vuelven adoraciones. Diga conmigo, la oración se debe de volver una adoración correcta ante Dios. Dicen amén. Sabe usted que uno de los grandes problemas de los fariseos era que la oración de ellos no se volvía agradable ante Dios porque no era una verdadera oración, por eso es que Cristo nos llama hipócritas. Dicen amén. Y por eso en la luz de la palabra vamos a entender que todo creyente que piense que lo que la Biblia nos enseña es una mentira. El diablo le ha hecho creer eso. Sin embargo, cuando Dios a nosotros nos pide que practiquemos algo, nosotros como creyentes debemos de estar en la disposición de hacerlo. Dígale al hermano que está a su par en la Biblia que esta palabra es Dios. Dios nos enseña a adorarle y a orar a través de las prestaciones. Dicen amén. Amén. Leamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomios capítulo 29 versículo 29. Dice la Biblia, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Volvamos a leer por favor en el nombre de Dios. ¿Se me puede hacer favor de cambiar un micrófono? Leamos nuevamente el capítulo 29 versículo 29. ¿Saben qué? Este es un versículo que se le da en los anillos de oración, pero quiero que hagamos énfasis en ello. Y vamos a hacer énfasis en lo que dice al final del versículo cuando dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mas las reveladas. Levanten su Biblia conmigo y diga, esta es la revelación especial de Dios. Amén. Le decía a los hermanos ayer, usted quiere conocer de Dios, lea la Biblia. ¿Usted quiere saber de Dios? Lea la Biblia. ¿Usted quiere saber que Dios quiere? Lea la Biblia. Porque todo lo que Dios pide, ordena, habla y enseña, está en su palabra. Entonces, vuelvo a repetir. La Biblia queda para enseñar a nosotros a darle una verdadera adoración a Dios. Y mucha gente sigue pensando que las postraciones vienen a ser una mentira. Mentira, mi amado hermano, es lo que el diablo hoy en día le mete en la mente a la gente. Vamos a comenzar desde el Antiguo Testamento. Gloria al Señor, gloria a Dios. Desde el Antiguo Testamento vamos a iniciar leyendo la ortopraxis que Dios le pide a su iglesia de poder realizar las postraciones y de poder adorar a través de las postraciones. Vamos a ir al libro de Crónicas, por favor. Biblia de Crónicas, capítulo 7. Nosotros que hemos visto las maravillas de Dios, debemos entender que la única manera de adorarme a Dios, mi amado hermano, es haciéndolo de una manera reverente. Puesto que una postración demuestra nuestra ubicación, mi amado hermano, delante de Dios. Cuando la Biblia dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y es ahí donde comenzamos a adorarle de una buena manera, reconociéndole como nuestro Hacedor, como nuestro Dios, como nuestro Creador. Porque cuando usted se postra, porque recuerde usted que es muy diferente arrodiarse que postrarse. La gente a veces no entiende eso y la gente lo confunde. Y la gente piensa que cuando la Biblia habla de postrarse, está hablando de meramente nada más arrodillarnos y no más. Déjeme decirle que la palabra postración, mi amado hermano, viene del griego que viene siendo, o la palabra postración viene del griego que es prosenkumai, que quiere decir una verdadera oración a través de la oración. Cuando inclinamos nuestra cabeza, tenemos nuestro rostro en suelo para besar el suelo. En pocas palabras, mi amado hermano, la palabra postración refiere al hecho de que usted debe de inclinar su cabeza en el piso para hablar verdaderamente a Dios. No porque Dios quiera un diálogo, vuelvo a repetirle eso, porque cualquier persona puede salir con esa ideología tonta que posiblemente forme en su mente a través de no entender que es adorar a Dios. No es que Dios quiera un diálogo, sino que recuerde usted que todo ser superior, Señor, mi amado hermano, merece el respeto. Póngase a pensar usted, en todas las religiones, todas las personas adoran a sus dioses de la manera en que se debe lógicamente adorar a un ser superior. Señor, por ejemplo, usted pregunta a un musulmán, perdón, cómo él considera que él debe de adorar a su Dios y él le va a decir a usted a través de éticas, él le va a decir la manera correcta de adorar a un Dios o de adorar a mi Dios, yo lo hago postrándome y haciendo reverencia ante él. Va usted como un católico, y perdón que mencione los nombres, no costumo hacerlo por ética ministerial, pero lo voy a hacer para que usted tenga una idea de qué es lo que significa verdaderamente adorar o darle reverencia a nuestro Dios. Viene el católico, va y se inclina y se postra ante las imágenes. Hay otros que cuando llega el sumo pontífice a los países, por ejemplo, que es el Papa, hay mucha gente que cuando se presenta delante del Papa, se postra delante del Papa porque lo miran como un ser superior, le va a preguntar a usted, usted perdón, a un budista, lo mismo le va a contestar, le va a preguntar a usted a un hindú, que recuerde usted que los hindús tienen muchos dioses, ellos tienen millones de dioses a los cuales adoran, dentro de ellos, les decía a los hermanos caballeros, están hasta los animales, en donde ellos cuando adoran a los animales como sus dioses, ¿verdad hermano? Porque pues nosotros aquí tenemos a las vacas como alimento, en una buena carnita asada, pero allá en India tienen a las vacas como un Dios, que si lo miran cocinando una vaca lo matan, ¿Amén? Porque para ellos es una ofensa, es una falta de respeto, que usted haga eso, porque ellos adoran a las vaquitas, ¿Amén? Y cuando ellos adoran a las vacas, ellos llegan ante una vaca, se postran, se arrodillan, pero no solamente se arrodillan, sino se postran y ponen la cabeza en el piso, ¿para qué la vaquita, automáticamente les dé su bendición, poniéndole la patita en la cabeza? Y usted lo puede buscar y esto es normal en la India, pero ¿sabe usted que hay algo que nosotros no hemos entendido? Que ¿sabe usted que los únicos que no se postran delante de Dios, saben quiénes son cristianos? Ellos oran parados, sentados, tirados, revolcándose, y muchas veces, ni oran, ¿Ven? Y usted va a ver a la mayor parte de los cristianos que asiste a una iglesia, parado, soberbio, orgulloso, viendo tal vez que otros están orando, y alas y de brazos cruzados, con la cabeza levantada, viendo a medio mundo. ¿Sabe usted que es ahí donde comienza la falta de adoración de la iglesia hacia Dios? Porque cuando nosotros le oramos a Dios, mi amado hermano, o adoramos a Dios, debemos de aprender a postrarnos ante Él. Dígale al hermano que está a su par las postraciones, son bíblicas, son un mandamiento, es una adoración, verdadera y correcta, que nosotros realizamos, ante la presencia, primero, del Espíritu Santo, diga, del Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro, ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Segundo, ante Jesucristo, porque la Biblia dice que delante de Él se doblará toda que, escuche, y tercero, ante el Padre, y escuche lo que pasó aquí, por eso yo desde el Antiguo Testamento, porque siempre nos vamos, y les decía a los caballeros, siempre nos vamos al Nuevo Testamento, y vamos a Apocalipsis, y leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, cuando dice que los 24 ancianos, se postraban delante del que está en el trono, pero sabe usted que las postraciones, no están en el libro de Apocalipsis, nada más, el postrarnos, la palabra de Dios, no lo habla desde el principio, y por eso le damos lo que dice Corintios, y miremos que sucedió aquí, y sabe usted que es lo más terrible, que no es únicamente por persona individual, sino la mayor parte, que la iglesia, que los creyentes se postraron, fue cuando estaban reunidos, cuando estaban como iglesia, cuando estaban como pueblo, ahí fue donde más se postraron los creyentes, pero también lo hacían en sus hogares, mi amado hermano, por eso usted como creyente, debe de aprender, a darle una verdadera doxología a Dios, en sus postraciones, no olvide hacer sus postraciones siempre, segunda de Corintios 7, 3, bueno vamos a leerlo desde el versículo 1, dice la Biblia, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová, había llenado la casa de quien, de Jehová, que dice la Biblia en el versículo 3, léalo fuertemente, segunda de crónicas, perdón hermanos, segunda de crónicas, ustedes estaban en donde, Corintios, perdón, segunda de crónicas, me confundí, perdonen hermanos, segunda de crónicas capítulo 2, versículo 7, capítulo 7, perdón, versículo 3, segunda de crónicas 7, 3, ¿ya lo tiene? Leamos fuertemente el versículo 3, cuando vinieron todos los hijos de Israel, descender el fuego, y la gloria de Jehová, sobre la casa, se postraron sobre sus rostros, en el pavimento, y adoraron, y alabaron a quien? a Jehová, diciendo, porque él es bueno, y su misericordia es, para siempre, a ver, volvámonos a leer, por favor, para que le quede un poquito claro, que dice la Biblia, se postraron sobre sus rostros, ¿en dónde? en el pavimento, y adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo, porque él es bueno, y su misericordia es, para siempre, siéntese hermano, muchas gracias, ¿sabe usted que este acto de adoración, ha venido a servir de polémica, para la iglesia contemporánea, porque la iglesia contemporánea, hoy en día, le cuesta practicar, los mandamientos de Dios, y hoy en día, le han detido a los creyentes, por eso le vuelvo a repetir, el problema no está en los ateos, el problema no está, en los musulmanes, el problema no está, en los impíos, el problema no está, en los que adoran a dioses paganas, el problema está, en aquellos, que dicen creer en Cristo, que dicen glorificar a Dios, que dicen creer en su palabra, pero que muchas veces, lo que menos hacen, es ortopracticar, los mandamientos, que Dios ha dejado, el problema está, en todos aquellos, que asisten a la iglesia, pero que muchas veces, lo menos que hacen, es adorar a Dios, entonces vuelvo a repetir, las frustraciones, han servido de polémica, porque para mucha gente, esto se ha vuelto, una mentira, nunca se me va a olvidar, que cuando comenzamos, a realizar las frustraciones, mucha gente, comenzó mi amado hermano, a decir, ese es un invento, del doctor Emmanuel, otros que más, vulgarmente lo decían, este es un invento, de esos hombres, este es un invento, de hombres, este es un invento, del Emmanuel, este es un invento, del Pablo, decían, hay en Guatemala, aquí en Estados Unidos, mi amado hermano, tuvimos problemas, directamente, no solamente con miembros, aún con iglesias, en general, que muchas veces, no querían practicar, este mandato de Dios, y sabe usted, que era lo más triste, que las iglesias, muchas veces, no lo querían hacer, porque ellos, no lo miraban correcto, lo miraban, como una mentira, y como un mandamiento, de hombre, en una iglesia, en una ocasión, dijeron, lo de las postraciones, es falso, y otro ignorante, dijo, lo de las postraciones, es de los fariseos, amén, si usted ha leído, la Biblia, sabe que los fariseos, nunca se postraron, sería, un poquito, contradictorio, decir, que esto es una doctrina, de fariseos, cuando los fariseos, ni se hincaban, los fariseos, como oraban hermano, como oraban los fariseos, entonces, cualquiera, que le diga a usted, que esto es doctrina, de fariseos, está loco, porque, y no ha leído la Biblia, porque los fariseos, ni siquiera se arroñaban, los fariseos, oraban de pie, pero nos vamos, a la luz de la palabra, y nos damos cuenta, que cuando aquellos hombres, vieron la gloria de Dios, mi amado hermano, manifestaron, su felicidad, su gozo, a través, de doblar sus rodillas, postrarse, y poner su rostro, en tierra, porque sabe usted, que era la manera correcta, de darle la gloria a Dios, al momento, de ver las maravillas, cuantos de ustedes, han visto las maravillas, de Dios, mi amado hermano, lo que Dios, ha hecho con ustedes, sería un poquito ilógico, que Dios, no mereciera de parte, de nosotros, una verdadera oración, como le decía un creyente, es necesario, que pongas atención, que al momento, que tú inclinas tu rostro, mi amado hermano, y lo pones, en tierra, y le das la gloria a Dios, estás reconociendo, el poder, y la magnificencia, de Dios, nosotros reconocemos, el poder de Dios, mi amado hermano, porque hemos visto, tantas maravillas, de Dios, sería un poquito, malagradecido, de nuestra parte, no agradecerle, a Dios, a Dios, perdón, tanto, de una verdadera oración, pero, oye, diga, mi amado hermano, el cristianismo, se ha llenado, de orgullo, de soberbia, se ha llenado, de una falta, de práctica, de lo que viene siendo, lo que la palabra de Dios, nos enseña, porque para ellos, viene siendo, un insulto, posiblemente, viene siendo, algo exagerado, no dicen ahí, es que, no, tú no debes de orar así, ora como quieras, igual Dios, no se da cuenta de eso, como que no, amén, sabe usted, que cuando usted va a la iglesia, es cuando más Dios, se da cuenta, de qué manera, usted hace las postraciones, por eso se los he dicho, a los creyentes, ustedes que están ahí, metidos en las bancas, no me estén agarrando, como excusa, que están ahí, en las bancas, desen la vuelta, aunque se tengan que, dar la vuelta, pero traten la manera, de hacer bien, sus postraciones, ahí hay creyentes, que eso lo hacen así, y solo por obligación, ni siquiera lo hacen, porque de verdad, lo quieran hacer, por eso quiero hablar, acerca de tres puntos, específicos, de las postraciones, primero, las postraciones, mi amado hermano, como una verdadera, adoración, a través, de la ortopraxis, que nosotros, como creyentes, van a provocar sanidad, sabe que mucha, mucha gente, ha sanado ahora, a través de las postraciones, y esto, está bíblicamente comprobado, el poder de Dios, se manifiesta, a través de las postraciones, a través de las postraciones, aunque sea, solo tres postraciones, que hagas en tu trabajo, mi amado hermano, porque te queda, poco tiempo, pero no se te olvide, hacer tus postraciones, sabe usted, cuál ha sido, el éxito de los judíos, el éxito de los judíos, es que a donde quiera, que ellos van, siempre hacen postraciones, a Dios, y antes de postrarse, le dan gracias, a Dios, y no les da vergüenza, sabe por qué, porque para ellos, es un privilegio, el glorificar, a su creador, cuánto no más, para nosotros, mi amado hermano, tendría que ser, un privilegio, glorificar a Dios, a través, de las postraciones, vamos a la Biblia, y quiero comenzar, con esto, las postraciones, mi amado hermano, forman parte, vuelvo a repetir, de una verdadera, adoración, a Dios, cuando nosotros, adoramos a Dios, de la manera correcta, Dios comienza, a obrar, en nuestras vidas, vamos a Reyes, por favor, en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, y vamos a ir a estudiar, a un profeta, a un profeta, ¿dicen amén? Capítulo 17, recuerden que la palabra de Dios, utiliza palabras, como sinónimos, referentes, a adorar, a postrarse, y a orar, en este caso, nos vamos a encontrar, con un milagro, que Dios realizó, un milagro, mi amado hermano, que el Señor, pudo realizar, a través de ver, este acto, por eso hermano, si tú estás pasando, por situaciones, adversas, a través de las enfermedades, o de alguna necesidad, yo te invito, yo te invito, a que tú, comiences a realizar, tus postraciones, porque recuerde usted, que existen, tres tipos de postraciones, de primero, las que, las de la mañana, que son las Shajarim, que esas se realizan, en la mañana, las de la tarde, que son las Minjá, y las de la noche, que se llaman Arvit, tres tipos de postraciones, que se realizan, en la mañana, repitiendo el Salmos 23, al mediodía, o de la, o en la hora del almuerzo, repitiendo el Salmos 121, que dice, alzaré mis ojos a los montes, y lo que viene siendo, mi amado hermano, Arvit, que nosotros lo hemos modificado, un poquito, porque nosotros, yo bueno, yo en mi caso, repito, lo que viene siendo, el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 9, cuando el Señor Jesucristo decía, cuando oréis, orar así, Padre nuestro, que estás en los cielos, y luego realizar nuestras postraciones, yo te quiero hacer una pregunta, ¿cuántas veces a las semanas, tú realizas tus postraciones, o solamente lo haces, cuando vienes a la iglesia? Yo quiero que tú analices, eso en tu vida, porque las postraciones, las tienes que hacer, cuando te vayas, acostar, como la oración, las postraciones, las tienes que hacer, cuando te levantes, y te vayas a tu trabajo, porque las postraciones, mi amado hermano, van a formar, y van a diferenciar, van a ser una diferenciación, en tu vida espiritual, en tu vida económica, en tu vida familiar, en todas las áreas de tu vida, puesto que las postraciones, es meramente, una verdadera adoración a Dios, y cuando tú aprendes, a adorar a Dios, es cuando Dios, se deleita, de lo que tú haces, el profeta Elías, mi amado hermano, tuvo que explicar esto, tuvo que vivir esto, perdón, y aquí la palabra de Dios, no lo explica, capítulo, capítulo 17, versículo, 19, recordemos que aquí, la viuda tenía una necesidad, su hijo se había enfermado, y dice la Biblia, que el profeta Elías, en el versículo 19, él le dijo, el profeta Elías le dijo, dame acá a tu hijo, entonces, él lo tomó, de su regazo, y lo llevó, al aposento, donde él estaba, y lo puso sobre su cama, hagamos énfasis en esto, quiero explicar esto, recuerde usted, que en aquel tiempo, las camas no son como ahorita, que ahorita las camas, son muy altas, verdad hermano, ahorita las camas, son camas de acá, antes estamos hablando, de lo que nosotros, allá en Guatemala teníamos, que eran, que eran petates, verdad, que las camas eran, en el suelo, porque antes la tecnología, ni la industria de las camas, había crecido tanto, entonces dice la palabra de Dios, de que Elías, lo llevó a su cama, en pocas palabras, lo puso en el piso, y dice la palabra de Dios, que clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, en el versículo 20, aún la viuda, en cuya casa estoy, hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo, y se tendió sobre el niño, cuantas veces, mi amado hermano, lea, el versículo 21, conmigo por favor, acompáñeme, no se ponga de pie, quédese sentado, gracias, y se tendió sobre el niño, tres veces, y clamó a Jehová, y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma, de este niño a él, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño, volvió a él, y revivió, sabe que cuando hablamos, de la palabra, tenderse, tres veces, estamos hablando, que el niño estaba acostado, y yo les digo, hay que analizar, y hay que hacer una ortopraxis, de esto, Elías estaba arrodillado, porque recuerde usted, que él como profeta, sabía que la manera correcta, de orar a Dios, era arrodillándose, postrándose, él estaba arrodillado, Elías lo primero que hizo, fue postrarse ante Dios, e inclinar su cabeza, poniéndola en el cuerpo del niño, a través de tres postraciones, que él hizo, las postraciones hicieron, que la voz de Jehová, se manifestara, y en ese momento, mi amado hermano, el niño que, sanó, sabe usted que muchas veces, cuando nosotros padecemos, de enfermedades, oramos, y oramos, y oramos, y oramos, y le clamamos a Dios, y muchas veces, esa oración, sentimos que Dios, no la escucha, yo les contaba a los hermanos, un testimonio, que sabe usted que, en una ocasión, un hermano me contaba, que él había estado enfermo, por bastante tiempo, y él había estado postrado, en cama, y dice que él, en la cama, le clamaba a Dios, y le decía, señor, sáname, él sentía, que cada día, que pasaba, su enfermedad, se empezó, y al momento, mi amado hermano, que, él volvía a clamar, él sentía, que Dios, no lo escuchaba, entonces, él me dice, el hermano, pero viera, que llegó un momento, licenciado, en donde yo decidí, ponerme de pie, arrodillarme, a la par de mi cama, y postrarme, ante Dios, y me puse, a clamarle a Dios, y en ese momento, comencé a sentir, que el Señor, comenzó a obrar, en mi vida, sanidad, porque al otro día, mejor, al siguiente día, amanecí, mucho mejor, y así sucesivamente, mientras pasaban los días, me sentía mejor, ¿sabe por qué? Porque, el postrarnos, y el arrodillarnos, ante Dios, tiene un ser sanador, tan grande, que por eso, todas las personas, que iban a buscar a Cristo, cuando ellos, llegaban a Cristo, lo primero que hacían, era postrarse, y en el momento, su fe, que, lo sanaba, amén, dígame usted, cómo va a sanar, una persona, cómo va a recibir, de parte de Dios, salvo un creyente, si el creyente, tiene como algo falso, como una mentira, una verdadera adoración, a Dios, que es la postración, Dios en su palabra, mi amado hermano, nos enseña, que cada cosa, que nosotros le pidamos, la tenemos que aprender, a pedir, de la manera correcta, dice el libro de Santiago, pedís, pero no recibís, porque pedís mal, y no solamente, se está refiriendo, a la manera que hablamos, sino a la manera, que lo hacemos, un ejemplo claro, que sacaba el doctor, hermano, hace unos días, mi amado hermano, y decía, hoy los hombres, se arrodillan para todo, hoy los hombres, se postran para todo, hoy los hombres, mi amado hermano, si nos vamos, a la luz, de lo que está pasando, hoy en día, en el mundo, hoy los seres humanos, se humillan, ante cualquier cosa, pero sabe usted, que lo que menos hacen, es humillarse, ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios, y por eso, es de que muchas veces, Dios no contesta, por eso, recuerde, si usted en algún momento, está padeciendo, de una enfermedad, para que el poder de Dios, se manifieste, mi amado hermano, arrodíllese, póstrese, y adore a Dios, como debe de ser, dígale al hermano, que está a su par, la postración, hace que el poder de Dios, se manifieste, en nuestras vidas, por eso, usted ha escuchado, que a veces, cuando hacemos las postraciones, yo le digo al Señor, yo me postro, ante el Padre, ante el Hijo, ante el Espíritu Santo, lo que me adoré, mi Señor, para que toda brujería, hechicería, y toda obra del diablo, sea destruida, porque las postraciones, mi amado hermano, manifiestan, el poder de Dios, en nuestra vida, Elías lo sabía, por eso, fue que cuando Elías, se dio cuenta, de que el niño, estaba padeciendo, de esta enfermedad, y el niño, estaba a punto de morir, lo primero que hizo, fue, postrarse, amén, las postraciones, mi amado hermano, no tienen que ser, un tema de discusión, dentro de la iglesia, al contrario, la iglesia, tiene que estar, sometida a un acto, de obediencia, ahora si vamos a Nehemiah, si quiero que se ponga de pie, vamos a leer esto, vamos a hacer, un paralelo de texto, las postraciones, no deben de ser, un tema de discusión, dentro de la iglesia, al contrario, vuelvo a repetirle, las postraciones, tienen que ser, una ortopraxis, verdadera, y específica, en la iglesia, de Cristo, usted puede ir, a todas las iglesias, y sabe que nos vamos, a topar ahí, creyentes, que lo menos que hacen, es postrarse ante Dios, amén, cuando tú mires, una iglesia, que no se postra, ante Dios, para orar, falsa doctrina, que me disculpen, si me están viendo, por el internet, pero así es, ¿sabe, sabe como les llamó Cristo, a los fariseos, falsos, hipócritas, Juan el Bautista, les dijo, serpientes, víboras, amén, falsos, eran, tenía, mi amado hermano, un conocimiento de Dios, pero no practicaban, lo que Dios les pedía, y así son las iglesias, contemporáneas, hoy en día, es que a Dios, no le interesa, si te pones de rodillas, es que a Dios, no le importa, si te pones de rodillas, es que a Dios, no le interesa, lo que tú haces, a Dios, lo único que te importa, es tu corazón, bueno mi amado hermano, si tú tienes un corazón, contricto y humillado, tienes que saber, que un corazón, contricto y humillado, le va a dar, una verdadera adoración, a Dios, postrándose, amén, vamos a la Biblia, Nehemias capítulo 8, Dios bendiga, a las personas, que me están viendo, en vivo, en Youtube, dicen amén, el día martes, vamos a estar también, en vivo, en Facebook, juntamente con el licenciado, dando una pequeña enseñanza, así que, les pido por favor, que se conecten, lo vamos a estar haciendo, desde la página de la iglesia, amén, ahí en Facebook, yo creo que muchos hermanos, ya la tienen, Nehemias capítulo 8, y lo vamos a leer, específicamente, como sucedió, dice la Biblia, en el versículo, 1, y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre, en la plaza, que está delante, de la puerta, de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro, de la ley de Moisés, el cual Jehová, había dado a Israel, y el sacerdote, sacerdote Esdras, trajo la ley, delante, de la congregación, así, de hombres, como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día, del mes séptimo, y leyó en el libro, delante de la plaza, que está, delante de la puerta, de las aguas, desde el alba, hasta el mediodía, ¿cuántas horas leyó Esdras, el libro? ¿desde el alba? ¿hasta qué, mi amado hermano? ¿hay creyentes, que no les gusta, una predicación, de una hora y media? escuchen pues, miren desde donde comienza, la verdadera ortopraxis, les leyó, desde el amanecer, la palabra alba, significa amanecer, o sea, desde que sale el sol, el alba es cuando usted mira, que el sol va saliendo, así poquito a poquito, amén, pienso, más o menos, aquí es como a las cinco, ¿verdad? seis, no le va a agregar más horas, es como a las seis, yo lo he visto, más ahora con esta cuarentena, muchas madrugadas, lo vi, porque no me iba a dormir, o a las cinco y media, seis, va saliendo el sol, hasta el mediodía, seis horas, de lectura, de la ley, amén, y dice la Biblia, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, estaban atentos al libro de que, pues es que no tiene que estar hablando en la iglesia, ponga atención, amén, y el escriba, estaba sobre un púlpito de madera, que habían hecho para ello, y junto a él, estaban matatías, sema, anías, surías, insías, maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, pedaías, misael, malquías, asum, asbadaná, sacarias, y mesulam, abrió pues Esdras el libro, a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo que, atento, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió que hermano, diga conmigo, amén, alzando sus manos, entonces aquí viene la palabra humillar, y se humillaron, amén, entonces cuando la Biblia nos habla de la palabra humillar, significa que, postrarnos, amén, y aquí vamos a, vamos a hacer una conjunción de palabras, y dice, y se humillaron, y adoraron a Jehová, inclinados a qué, inclinados a qué, a tierra, dicen amén, que hicieron entonces, como adoraron a Dios, inclinando su cabeza, en dónde, yo le quiero hacer una pregunta, parado no lo puede hacer usted, verdad, porque usted no está haciendo ejercicio, si hubiera haciendo ejercicio, lo podría hacer parado, tiene que ponerse de rodillas, humillarse ante Dios, para poder adorar a Dios, a través de qué, de poner su cabeza, en el piso, una verdadera qué, adoración, dígale al hermano, que está a su par, postrarse, que es la manera correcta, de adorar a Dios, escuchó, verdad, leyeron la Biblia, leyeron el libro de la ley, perdón, y luego, mi amado hermano, adoraron a Dios, a través de las, postraciones, vamos a Esdras, capítulo 10, y ahí lo va a leer, un poquito más, más bonito, amén, y dice la Biblia, mientras oraba a Esdras, versículo 1, y hacía confesión, llorando, y qué más hermano, y postrándose, delante de la casa de Dios, se juntó a él, una muy grande multitud de Israel, quién es, hombres, mujeres, y niños, y lloraba el pueblo, amargamente, está escuchando, pero qué hizo el pueblo, se juntó con Esdras, a practicar, lo que Esdras estaba, practicando, por eso, cuando usted vaya a hacer, sus postraciones, llame a sus hijos, llame a su familia, haga sus postraciones, enséñale a sus hijos, a hacer las postraciones, porque eso es base fundamental, del crecimiento espiritual, de la vida de un creyente, usted quiere tener hijos exitosos, enséñale a sus hijos, a darle la verdadera adoración a Dios, para que Dios sea el que los exalte, el que se humilla, Dios lo enaltece, pero el que se enaltece, Dios lo humilla, enséñale a su familia, a humillarse ante Dios, humillémonos ante Dios, y démosle una verdadera doxología a Dios, a través, de una verdadera, manera, de pedirle, hoy estoy hablando de postraciones, mañana voy a hablar de la adoración, pero hoy estoy hablando de las postraciones, la forma física, en que nosotros debemos, de adorar a Dios, siempre lo he dicho, ahí están el marido, ahí están los hijos, pidiéndole perdón al papá, de rodillas, papi, arrodillado, perdóname, acuérdese usted, que en nuestros pueblos, así eran, nuestros, nuestros abuelos, así eran, si el abuelo podía, quería que besáramos el piso por él, si el papá hubiera podido, hubiera querido que besáramos el piso por él, amén, besame la mano, le decía el papá, hay culturas que todavía lo hacen, amén, arrodillate, inclinate, te quedas ahí, porque vos sos mi hijo, no hermano, amén, y lo hacen, hay gente que si lo hace, marios que van con sus mujeres, todos, perdóname, se ponen te beso en los pies, si querés, ojalá si le dijera a Dios, pero en la iglesia bien soberbio, el hermano no quiere ni orar, los cristianos todos soberbios, no quieren ni pedirle a Dios, por eso como decía en una ocasión, uno de los licenciados, lo que no se van lágrimas, se van suspiros, lo que tú no le das a Dios, te lo hacen pagar la gente allá afuera, porque la gente si te humilla, no humillémonos mejor delante de Dios, démosle la gloria a Dios, que él se manifieste a través de aprender a orar, aprender a postrarnos, aprender a humillarnos ante él, aunque la gente mi amado hermano, lo mire como algo falso, como le dije a un cristiano, vos no sos de Dios, vos sos del diablo, porque si fueras de Cristo, aprenderías lo que Cristo hizo, y una de las prácticas fundamentales de Cristo fue, que cuando él le oraba a Dios, tú nunca vas a ver en la Biblia que él le oró parado, él siempre se arrodillaba, y se postraba para orarle al Padre, siendo Cristo, imagínate nosotros, por eso el salvista, vamos a Salmos 95 por favor, ah no me dijo, es que lo hacía arrodillado, no, él lo hacía postrado, es diferente arrodillarse que postrarse, Cristo se postraba, Cristo sabía la manera correcta, de darle una verdadera honra a Dios, de darle una verdadera gloria a Dios, y por eso tú quieres ver, la poderosa mano de Dios sobre ti mi amado hermano, haciendo milagros, prodigios, señales, maravillas, contestándote oraciones, contestándote tus oraciones, a través de las peticiones, que tú haces, de las súplicas, que tú haces, aprende a adorar a Dios, a través de las postraciones, si tú no aprendes a amar las postraciones, mi amado hermano, entonces déjame decirte, que tú no amas adorar a Dios, si tú no eres un apologeta, de las postraciones, o un defensor de las postraciones, que cuando escuchas, que alguien habla mal de las postraciones, tú no las defiendes, porque aquí mucho creyente dejó de venir a la iglesia, por causa de las postraciones, porque ellos no se querían postrar, amén, se avergüenza el del santo evangelio de Dios, ni los, ni los idolatras, yo les cuento a los hermanos, hermano, déjeme decirle, los musulmanes, son personas que a ellos no les da vergüenza, hacer sus oraciones, en donde caiga, usted los mira en el aeropuerto, ahí están ellos, enfrente de multitudes de gente, arrodillándose ante su Dios, amén, ¿por qué nosotros no? Tiene una explicación, mi amado hermano, del por qué un creyente, evangélico, un creyente que conoce la palabra, no debe de darle una verdadera doxología a Dios, si Dios la merece, diga conmigo, Dios merece toda honra, Dios merece toda honra, Dios merece toda alabanza, Dios merece que yo me postre ante Él, Dios merece que yo incline mi rostro ante Él, amén, Dios merece todo de vosotros, Dios merece, mi amado hermano, que usted, amén, así como aquella viuda llegó, y le comenzó a besar los pies a Cristo, si cualquiera puede decir, la está obviando, la viuda, la mujer perdón, esta mujer que llevó una vida desordenada, sabía, que merecía Cristo, amén, nosotros sabemos que merece Dios de nosotros, vuelva a decir conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo, Dios merece todo de nosotros, amén, si no, si usted no cree eso, le va a decir, le canta, lo que dice, que le daré, dice que le daré, no tengo que, algo material no tenemos, pero si podemos agradecerle, dándole la honra, dándole la gloria, porque la merece, por los siglos, de los siglos, leamos la Biblia, mis amados hermanos, dicen amén, vamos a la palabra de Dios, Salmo 95, versículo 6, dice la Biblia, oiga, y aquí vienen tres palabras fundamentales, de lo que se practica, cuando usted se postra, amén, porque cuando usted se postra, hace tres cosas, tres cosas fundamentales, primero, vení, dice la Biblia, adoremos, diga conmigo, adoremos, y postrémonos, amén, que sigue diciendo, otra vez, por favor, mi hermano, léalo fuertemente, está escuchando, ¿verdad? Venir, adoremos, y postrémonos, arrodillémonos, delante de Jehová, nuestro, ¿qué? Hacedor, puede sentarse, en el momento, que usted practica, las postraciones, mi amado hermano, usted realiza, tres cosas, las cosas fundamentales, delante de Dios, primero, adorarle, segundo, postrarse, y tercero, arrodillarse, tres acciones, que a nosotros, nos denotan, como verdaderos, adoradores, un verdadero, adorador, sabe cuál es, su postura física, como su postura espiritual, para adorar a Dios, un verdadero, adorador, siempre va a saber, que al momento, de darle la gloria, a Dios, lo va a hacer, arrodillándose, y postrándose, ante él, por eso, como le decía, hace un rato, todas las veces, que usted, ore mi amado hermano, aunque sea, tres, que usted haga, cuando usted le diga, gracias padre, gracias hijo, y gracias Espíritu Santo, deben de ser, fundamentales, en su oración, sabe, sabe, que esto, lo vamos a estar, implementando, en cada oración, que sea, como base, fundamental, de una verdadera, adoración a Dios, creo, que el monte, Sinaí, se ha caracterizado, como una misión, en donde el Espíritu Santo, ha realizado, todo tipo de milagros, y es mi amado hermano, porque desde tiempos antiguos, nosotros, hemos practicado, los días, se le ha enseñado, a la gente, mi amado hermano, en todas las oraciones, yo me acuerdo, que desde los tiempos, de mi abuelo Noé, cuando salió aquel video, de ocurrir así, desde, en aquella época, que yo tengo memoria, porque pues, de ahí para atrás, ya no me acuerdo, puesto que yo era muy niño, pero en ese tiempo, yo me acuerdo, mi amado hermano, que la gente, cuando se hacía las oraciones, porque nuestra misión, la iglesia central, ha tenido, cuatro oraciones diarias, y cuatro cultos diarios, dicen amén, y en todas las oraciones, de liberación, donde están los ayunantes, ahí están los hermanos, que están más grandes, que yo, no me dejarán mentir, si ustedes se acuerdan, cuando eran más niños, y sus papás, los llevaban a la iglesia central, ustedes saben, que las oraciones, siempre se hacían de rodillas, en las oraciones de liberación, y ahí estaba la gente, arrodillada, clamándole a Dios, y pidiéndole a Dios, postrándose delante de Dios, y diciéndole al Señor, Señor, escucha nuestras oraciones, porque cree usted, que Dios ha sanado enfermos, ha resucitado muertos, ha echado fuera demonios, en la iglesia central, 60 años, y todos han salido, sanados, llegan enfermos, salen sanos, llegan endemoniados, salen liberados, ¿sabe por qué? porque cuando se le da, una verdadera adoración a Dios, el poder de Dios, está constantemente, incrementen el creyente, por eso dice la Biblia, que el Evangelio, es poder de Dios, y en el Evangelio, nosotros nos han enseñado, a Dios, como debe de ser, amén, así que cuando usted vaya a darme a Dios, no sea sinvergüenza, póngase de rodillas, y clámenle a Dios, amén, cuando usted vaya a pedirle algo a Dios, mi amado hermano, no lo haga de mala gana, dígale gracias Señor, en este momento, vengo a postrarme delante de ti, así como lo hizo, los siervos del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, como lo hizo el San Luis, como lo hizo el Señor Jesucristo, y como lo hacen los 24 ancianos, así también yo lo practico, porque recuerde usted, que la Biblia dice claramente, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en quien, en vosotros, pedid todo lo que quisierais, y no será hecho, y cuando fue el versículo, que le dimos al principio, las cosas secretas que, pertenecen a Dios, mandas reveladas, las que están aquí en la Biblia, las que usted lee constantemente, son para nosotros, son para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras, que, de esta ley, así que cuando esté en su trabajo, mi amado hermano, tres postraciones, al mediodía, dicen lo de Dios, aunque se va a echar el baño, dicen amén, aunque se metan en un cuartito, saben que a mí me gustó mucho, algo que hizo un hermano, en el sartenango, en una ocasión, que fuimos a su hogar, a su casa, nos invitó a comer, y fuimos, y me acuerdo yo, que nos comenzó, a mostrar su hogar, y él, había diseñado, un cuartito, pequeñito, chiquito, que estaba debajo, de las gradas, exclusivamente, para adorar a Dios, entonces, era su pequeño, centro que él tenía, pese a cuando, quería contar las alabanzas, entraba ese pedacito, que tenía él, se metía, él solito, cerraba la puerta, encendía la luz, y se ponía a contar las alabanzas, cuando quería hacer sus postraciones, y quería un poco de privacidad, lo hacía, y sabe cómo lo hacía, averiado, y quiere que le diga algo, los amigos de oración, también, allá en Guatemala, se realizan arrollados, amén, y de ahora, cada edad, vamos a estar, practicando, eso mismo, a los amigos de oración, arrollados, porque realmente, es necesario, que nosotros, como creyentes, le demos una verdadera, a nosotros, los diarios, amén, y esto no es, exageración, ni extremismo, de ninguna manera, la gente, que no entiende la biblia, no va a ver así, pero recuerde usted, que nosotros, tenemos que presentar a Dios, sacrificios, espirituales, y mantenernos de rodillas, de la mano de la mano, por una hora, no voy a enseñar, no voy a enseñar, no voy a enseñar, te pueden doler teorías, pero porque a mí es tu alma, te pueden doler teorías, pero porque a mí es tu espíritu, te pueden doler, que es tu espíritu, no voy a enseñar, pero tú sabes, que es tu vida verdadera, adoración a Dios, así que la frustración, voy a permitir, dígame a mi madre, que estás en paz, la frustración, no es un tema de discusión, lo tenés que hacer, sí o sí, amén, amén o no amén, amén, dice el nombre de Dios, así que para que alguien, quiera venir a mi madre, que la frustración, mi amada hermana, dígame a esa persona, si tú has leído la Biblia, en la palabra de Dios, el Creador, el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, nos enseñan y nos piden, a adorar de una buena manera, y esa manera correcta, es postrándonos, o mientras, se postró, se postraron quiénes, hombres, mujeres, y niños, amén, así que no hay que, hasta el niño, no, no, enséñenle a su niño, hay unos hermanos, saben que cuando yo tengo, la oportunidad con chiquitines, de dos años, de un año, ahí amo, a veces me cuesta, lo que tú hice, cuesta un poquito con los niños, pero ahí yo felicito, a muchos papás, que le han enseñado, a sus hijos, a hacer sus postracciones, eso es bueno, porque si usted quiere formar, hombres y mujeres de éxito, enséñenles a sus hijos, de primero darle la gloria a Dios, ese ha sido el éxito, de todos aquellos, que le dan la gloria a Dios, que cuando se la da, de primero al Señor, el Señor se encarna, de levantarnos, porque vuelvo a repetir, si nos uníamos ante Dios, Él nos levanta, pero si nos abastecemos, ante Dios, Él nos unida, que le dan la gloria a Dios, que le dan la gloria a Dios, para saber, que le dan la gloria a Dios, así que como dice la gloria a Dios, que le dan la gloria a Dios, que le dan la gloria a Dios, y postremos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro que ha llamado el mar, a cero, con esto voy a concluir, y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, puesto en el pie, vamos a leer este pasaje de la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, por favor, así que los invito, mis amados hermanos, que cada día que ustedes, quieran agradecerle a Dios, por la vida que les da, háganlo a través de la oración, pero más que todo, postrense ante Él, y den la honra a Él, practiquen sus postraciones, en la mañana, al mediodía y en la noche, usted se va a ver cuenta, cómo su vida va a cambiar, más bendición, más prosperidad, más protección, más abundancia, todo va a ir cambiando, porque Dios se va a encargar, de gobernar nuestras vidas, Apocalipsis 5, 8, ¿qué dice la Biblia, mis amados hermanos, fuertemente por favor? los cuatro seres vivientes, y los 24 ancianos, se demostraron delante del mortero, todos tenían arpas, y copas, llevado llenas de incienso, que son las oraciones de quienes, las oraciones de quienes, quienes se demostraban delante del mortero, los 24 ancianos, ahora sáptense al versículo 14, por favor, y con nuestro término, dice la Biblia, los cuatro seres vivientes, decían, amén, y los 24 ancianos, se postraron, sobre sus rostros, y adoraron al que vive, por los siglos, de los siglos, así la Iglesia de Cristo, tiene que adorar a Dios, por los siglos, por los siglos, sin ninguna pena, mi hermano, postrase, a ver la iglesia de hoy, de los más fuertes, a ver la iglesia de los padres, al Padre, al Híbrido, y al Distrito Santo. Creo que es de tal importancia, entender esto, porque si nosotros, como creyentes evangélicos, no lo entendemos, mi amado hermano, realmente, vamos a sufrir, a causa de ello. También muchas de tus oraciones, están siendo retenidas, y es porque, primero tenemos que comenzar, viendo de qué manera, orabas. Yo le pido en el nombre, del Señor Jesucristo, que cuando tú ores, te pongas de rodillas, y hagas tus postraciones al día. Que dediques, un poco de tu tiempo al día, para poder realizar, tus postraciones. Tan solo, como que tú repitas, en el Salmo 23, ya las tus postraciones, y te levantes, y te vayas para el trabajo, eso ya Dios domina, como un inicio, en tu vida espiritual, yo le diría, enseñan a tus hijos, ahorita que ellos, se están yendo a la escuela, se están yendo una vez a la escuela, el día de hoy, me contaron, que en Guatemala, pues se moría una persona, que conocía, tuve la oportunidad de conocer, se moría del COVID-19, y el COVID-19, aunque ya haya bajado, todo lo que viene siendo, las noticias, en la humanidad entera, en todo el mundo, pero recuerde usted, que va a seguir afectando, algunas vidas, y el diablo, como león rugiente, dice la Biblia, anda buscando, aquí en Devoray, recuerde usted, que nosotros, como enemigo, tenemos a Satanás, al diablo, así que enseñenle a sus hijos, aunque ellos solo vayan, una vez a la semana, o van dos veces, o van tres veces, enseñenle a sus hijos, aquí antes de irse a la escuela, hagan sus postraciones, y el enemigo, levantate, haces tus postraciones, desayunar, y te vas, pero te vas, con la protección, del Espíritu Santo, aunque yo no pueda estar ahí, pero creo que puede hacer usted, usted no puede hacer nada, como yo le decía un creyente, tú no puedes proteger, a tus hijos todo el tiempo, más cuando tú estás en el trabajo, y él está en la escuela, pero el único que no puede proteger, es el Espíritu Santo, y eso es lo que vas a hacer, a través, de tu hijo, tu familia, a tus hijos, también tu familia, a tu familia, le piden a Dios, que el Señor lo que van, es usted a sus postraciones, cuando usted a sus postraciones, fíjale, yo le postro ante el Padre, el Tehijo, al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, cuide a mis hijos, cuando se van a la escuela, cuide a mis hijos, que se quedan en mi casa, cuide a mi familia, me cuide a mí, cuando voy al trabajo, toda hora del día, mire, eso va a traer a su vida, desarrollo, prosperidad, crecimiento, porque la Biblia dice claramente, que todo lo que pudiéramos, al Padre de oración, creyendo que, lo recibimos, así que, amado, amado, postraciones, y a sus hijos, postraciones, postraciones, ya a sus 10 postraciones, a sus cosas, a sus 10 postraciones, a su familia, a sus 10 postraciones, usted haga sus 10 postraciones, cuando salga de su trabajo, llegue a su casa, haga sus postraciones, por mi trabajo, gracias por mi casa, aunque sea, como le decía, aunque sea, a sus 3 postraciones, cuando usted le diga, gracias, Padre, Hijo de Espíritu Santo, esas 3 postraciones, ya van delante de Dios, porque recuerde que, dice la Biblia, que tenía una copa, y en la copa que estaba, las oraciones de quienes, de los santos, pero cuáles son esas las oraciones, que eran hasta la luz, amén, la que se toma, como un verdadero causto, que sube, mi amado hermano, como un olor fragante, hasta el cielo, ¿sabe cuándo nuestras oraciones, se quedan aquí en el techo? Cuando no sabemos orar, ahí se quedan, no están arriba, se quedan aquí, las oraciones, y no por lo que nosotros hablamos, sino por la manera, en que lo hacemos, comencemos de primero, arrodillándonos, postrándonos, y adorando a quien, al Señor, levante sus manos al cielo, y diga conmigo, la gloria, y la honra, que es para el Padre, para el Hijo, y para el Espíritu Santo, ofrenda de palmas al Señor, denle un abrazo fuerte al hermano, que está su padre, y dígale, salón, 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 que la bendición del Padre, la gracia de Cristo, y la comunión del Espíritu Santo, esté en su vida, aprenda a hacer sus postraciones, y no, desconfíe de las postraciones, si alguien le dice, las postraciones son mentiras, son inventos del Jonathan, dígale usted, el ministro no predica su palabra, el ministro predica la Biblia, que es la palabra de Dios, así que eso es, palabra de Dios, mamá y hermano, cúmplala, porque el que lo van a decir, es el creador, que Dios me lo bendiga a todos, Dios bendiga a las hermanas, que están, en lo que viene siendo también,